Nuestra ciudad se formó recibiendo gente. Siempre fuimos anfitriones. Es parte de nuestra historia. Anfitriones de los que vinieron a remarla. De los que llegaron con una mano atrás y otra adelante. Anfitriones de los que vinieron a romperse el lomo. De los que no se les cayeron los anillos. De los que se la pusieron al hombro. No importa de dónde vinieron. Empujaron. La pelearon. Y dejaron su huella. Bienvenidos todos los que vengan a cumplir sus sueños. Orgullosos de ser anfitriones del mundo. Orgullosos de ser anfitriones de los Juegos Olímpicos de la Juventud.